¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, Gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatitos! ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Supertulbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios Gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Fuego matarlos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie nos puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Woooh! ¡Supertulbo VELOCIDAD! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo escopa para todos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han llevado a 100 gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pelicados! ¡No se tragan de nada! ¡Podemos con todo! ¡Supertulbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Fuego con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Buah! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡No! 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 ¡Soy el mejor! Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos!